y el contra este jugaba yo de pequeño veis esto lo cogí y las he retocado yo este me costó un huevo hacerle y este también me costó un huevo y este típico no sé si se ven bien cosas goblik hay tres modelos diferentes golenas el low room pacman a los 90 hay muchos street fighter tortugan ninja tortugan ninja tortugan ninja snow bros snow bros asterix las chis el co los Super Nintendo Super Nintendo Super Nintendo Super Nintendo Gracias. Los emuladores, los de Mario Bros, cosas de la PS3, enojas me parece que son. Y luego aquí tengo 62. Tengo los de aviones, Alien y Predator, Arnold Warriors, la colección esta de Art of Fighting, pero me falta alguno, este no sé ni lo que es, no veo, Capitán América, Capitán Comando, unos euros, fatal fury, de fútbol, este no me acuerdo cuál era, King of Fighters, ¿no? Así que King of Fighters, la saga, Marvel, Mega Twins, Mega Man, los Metal Slug que he puesto antes, Mutación, Pressure, History, Pressure, Street Fighter, Street Fighter, Street Fighter Alpha, de fútbol, se me duerme el barzo. Superman, Doctor Hunter y Street Fighter X-Men. Esto es todo.